Bueno chicos, buenos días para todos. En este vídeo vamos a darnos a la tarea de analizar el comportamiento de la gráfica de la función coseno, ¿cierto? En vídeos anteriores se explicó tanto la construcción de la gráfica de la función seno como la gráfica de la función coseno y especialmente en el vídeo anterior se analizó el comportamiento de la gráfica de la función seno. Aquí vamos a recordar un poquito, recordar rápidamente, esta construcción ya se hizo en vídeos anteriores, pero vamos a explicar y recordar que esta línea azul que acabamos de señalar corresponde a la función seno, que es el cateto opuesto, y esta línea roja que tengo acá que voy a cambiar de color para que no nos compliquemos, para que sea evidente, esta línea, pongámosle esta línea naranja, esta línea naranja que es el cateto adyacente corresponde al coseno de dicho ángulo. ¿Qué pasa? Nosotros en este momento, nosotros no podríamos reflejar la función, porque necesitamos verlas en el eje Y, y esta línea naranja está en el eje X, por ende, en los vídeos anteriores en donde se hizo la gráfica de la función coseno, se propuso esta nueva línea roja que está acá, que corresponde, que es la misma medida de la función de la línea naranja. Dense cuenta que ahí, a medida que cambiamos el ángulo, nosotros también cambia el cateto adyacente, que sería la línea naranja, y también cambia el tamaño de la línea roja. Aquí ya es la construcción, nos vamos a analizar. Y vamos a partir de esto para hacer lo siguiente. Vamos a disminuir rápidamente, de hecho, dejémoslo ahí, si se dan cuenta, tenemos un ángulo de 63 grados, y el coseno nos dice que mide 0,45. Nosotros podemos ir a nuestra calculadora, ya no vamos a analizar seno, sino vamos a analizar coseno, dijimos que ¿de cuánto el ángulo? El ángulo es de 63 grados, y coseno de 63 grados mide 0,45, ¿cierto? Entonces, al parecer, vamos bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a analizar un poco, y nos vamos a devolver hasta 0 grados. Démonos cuenta que, diferente a lo que pasaba con la función seno, que el cateto opuesto, o sea, la línea azul, empieza a achicarse hasta desaparecer, pasa todo lo contrario con la función coseno. A medida que nosotros nos acercamos a 0 grados, esa línea naranja empieza a ser muy grande, muy grande, hasta que en 0 grados, que sería el menor ángulo, el ángulo con el que empezamos, pues, esa línea mide 1, que es el mismo radio, o la distancia que hay desde el centro hasta el borde de nuestro círculo, o hasta la circunferencia, ¿cierto? Esto quiere decir que el coseno de 0 grados, que es esa línea así tan naranja que está allá, que se refleja en la línea roja, para que la veas, mide 1. Coseno, recuerden que el seno de 0 grados era 0, porque no hay línea, pero el coseno de 0 grados vendría siendo 1, y lo vamos a verificar. Coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, hay una razón por la cual la gráfica de la función coseno empieza por este valor. ¿Y qué pasa? A medida que nosotros vamos aumentando el ángulo, la función empieza a, ese valor empieza a ser más pequeño. Por ejemplo, dejémoslo ahí. Tenemos el ángulo de 36 grados, bueno, ya debemos analizar uno para semejante, dejémoslo por aquí mayor, un ángulo de 72 grados, aquí nos dice que la línea mide 0,31, y si nosotros vamos a coseno de, dijimos de cuánto, perdón, vamos a revisar, de 72 grados, coseno de 72 grados es igual a 0,39, o pues aproximando 0, ese 9 aproxima al 0,31, y por eso es que acá, esta distancia nos dice que 0,31. Pero es importante analizar algo. ¿Qué pasa? Vamos a analizar entre 0 grados, que mide 1, hasta 90 grados, démonos cuenta que esa línea es positiva y empieza a disminuir, hasta que en 90 grados, vamos a ver qué es lo que pasa, en 90 grados no hay línea, por eso se dan cuenta, este puntico que tenemos acá, que se llama coseno, mide 0, ¿por qué? Porque básicamente, esta distancia ya no existe, la distancia naranja, ya no existe, y es 0. Y empecemos a analizar qué pasa, empecemos a analizar qué pasa, ahora, para los ángulos mayores a 90 grados, la línea naranja es a la izquierda, o sea, serían valores negativos, como si ahí en el centro, fuera nuestro plano de coordenadas, y a la izquierda, la función sería positiva, perdón, la izquierda negativa, a la derecha positiva, hacia arriba positiva, hacia abajo negativa, acá no estamos hablando de arriba abajo, porque arriba abajo sería la gráfica de la función seno, acá estamos hablando de izquierda a derecha, que sería la gráfica de la función coseno, ¿esto qué quiere decir? Que, para ángulos de 0 hasta 90 grados, la función coseno es positiva, exceptuando pues en 0 grados, porque en 90 grados, porque en 90 grados es 0, y de 90 hasta 180 grados, la función va a ser negativa, porque la línea naranja se encuentra a la izquierda del vértice, y empieza a aumentar, por ejemplo ahí, podríamos dejar ahí, 128 grados, nos dice que es 0,62, y coseno de 128 grados, 128 grados es menos 0,615, la aproximación, menos 0,62, pero ¿por qué negativo? Porque está hacia la izquierda, ¿cierto? Porque está hacia la izquierda, hasta que miremos, hasta que miremos, hasta que, acabamos toda la construcción de nuestra gráfica, hasta que en 180, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que en 90, pero ahora en 180, nuestra línea está hacia la izquierda, o sea que coseno de 180 grados, que es ese puntico que está abajo, va a ser ¿cuánto? Menos 1, de hecho podemos venir a mirar acá, y coseno de 180 grados, ¿cuánto nos da? Menos 1, ¿cierto? Y vamos a seguir analizando, ¿qué pasa con ángulos entre 180 y 270? La línea sigue estando a la izquierda, hasta que en 270, de hecho podemos dejarlo ahí, 247 grados, nos dice que 0,39, lo vamos a analizar acá, pero 0,39 a la izquierda, o sea negativo, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto dijimos? Dijimos que de 247 grados, entonces coseno de 247, 247 grados, es menos 0,39, que es el mismo 0,39 que está acá, pero a la izquierda, o aquí en la gráfica de la función, hacia abajo, en la gráfica rojita que estamos haciendo de la función coseno. Y mire lo que tenemos entonces hasta el momento, tenemos valores positivos, valores positivos, valores positivos, 0, valores negativos, valores negativos, valores negativos, el menor valor que es menos 1, valores negativos, otra vez, valores negativos, valores negativos, y hasta 270 grados, y que, dense cuenta que en 270 grados, no hay distancia, por eso es que aquí en 270 grados, vean el puntico, ahí está, 0, no hay distancia, y de hecho vamos a ver lo que pasa de ahí para atrás, y se repite, hay 0, que es en 90 grados, y 0, que es en 270 grados, y veamos que pasa, de 270 grados, hasta 360 grados, la línea vuelve a estar a la derecha, por ejemplo, hay 310 grados, 0,64, entonces, 310 grados, 0,64, ahí está, y, y ahí, la construcción de nuestra gráfica de la función, coseno, ahí está, hasta 360 grados, de hecho, la podemos comparar, aquí vamos a hacer un último análisis, la vamos a comparar, con la gráfica de la función, coseno, que arroja por defecto, nuestro geogebra, entonces, le vamos a dar acá, una nueva función, que es, y igual, a coseno de x, y nos da esa gráfica, que tenemos ahí, y si vemos, se parece bastante, se va a hacer, ese nodo, es exactamente la misma, a la construcción, que se hace con el punto, rojo, cierto, y para finalizar, pues vamos a, comparar, la gráfica de nuestra función, coseno, con la gráfica de la función, seno, entonces vamos a agregar aquí mismo, la gráfica de la función, seno, seno de x, y vamos a ver, diferencias y similitudes, vamos a cambiarle color rojo, porque la, de eso no es la que nosotros queremos, coseno, coseno es la que estamos haciendo con rojo, dejemos a seno, de color verde, ahí está la gráfica, de la función seno, es la gráfica verde, vean, ahí está, para colorar con esta bolita verde, y la gráfica de la función, coseno, vean arriba, es la gráfica azul, y la gráfica de la función seno, es la función verde, de hecho podemos construir nuestra roja, que es la que estamos haciendo, diferencias, diferencias, si se dan cuenta, la función seno, empieza en cero grados, y empieza con cero, la amplitud de su línea es cero, diferente, a la gráfica de la función coseno, en cero grados, la amplitud es uno, cierto, por allá hay un punto en donde se chocan, que, valen exactamente lo mismo, de hecho lo vamos a, a ver, es este punto de acá, es este punto de ahí, que es 45, dense cuenta que hay 45 grados, 45 grados, y entonces al parecer seno de 45, es lo mismo que coseno de 45, entonces seno de 45 grados, 0,70, 71, y seno de 45 grados es 0,70, exactamente lo mismo, o sea que, en 45 grados, tanto el seno, como el coseno, miden exactamente lo mismo, y sigamos analizando, acá, en 90 grados, en 90 grados, seno, que es la línea verde, vale 1, que es la mayor amplitud, y coseno vale 0, cierto, y así pasa para los otros ángulos, otra cosa que podemos analizar, que la línea de gráfica, la gráfica de la función seno, de 0 a 180 grados, está arriba, de, arriba de, de 0, quiere decir que, la grada, seno entre 0 y 180 grados, es positivo, y seno entre 0 y 360 grados, es negativo, mientras que coseno, solamente en esta parte de acá, de seno, de, perdón, de 0 a 90 grados, es positivo, y vuelve a ser positivo, por allá arriba, de ahí, vea, vuelve a ser positivo, desde 270 grados, hasta 360 grados, que pasa entre 180 grados, que es lo que vamos a hacer ahorita, perdón, entre 90, que es lo que vamos a hacer, que pasa entre 90, y 270 grados para coseno, los valores son positivos, perdón, son negativos, y están por debajo, de la línea del 0, cosas semejantes, cosas semejantes, pues que ninguna de las dos funciones, es mayor a 1, ni menor a menos 1, cierto, cosas semejantes, que hay ángulos, en los cuales, seno y coseno, es lo mismo, en este caso es ahí, que es 235 grados, que es por acá en 200, perdón, 225 grados, que es por acá en 45 grados, por aquí en 225 grados, es exactamente lo mismo, y, pues aquí no vuelven a ser, a tener los mismos valores, que también pasan por el 0, que también pasan por el 1, pero especialmente, ese es el análisis, que le podíamos hacer, a las gráficas, de la función, seno y coseno, espero que haya sido claro, dudas y preguntas, por favor, en los comentarios, y recuerda recomendarnos, con tus compañeros, amigos, para que aprendan, por medio de esta herramienta, no siendo más, un fuerte abrazo, hasta luego.